La vendedora Fernanda Cabello expresó que cuentan con aproximadamente tres distribuidores, debido a la falta de divisas existentes en el país. Asimismo indicó que debe ingeniárselas para poder tener surtido su local comercial. Tengo que buscar todos mis clientes que traen. Si me pido aquí, pido allá para poder llenar mi negocio y ofrecerle un buen servicio a los clientes que vienen. ¿Los proveedores desde cuándo no le hacen, no le surten con un pedido completo acá a su local? Oye hija, tengo más de un año. De verdad tengo bastante tiempo que si pido 20 mangueras me vienen dos. Hablaría de esa manera, puesto de que ese es mi fuerte aquí. Por su parte, compradores manifestaron que también se ven afectados por la falta de repuestos debido a que en oportunidades se ven en la obligación de recorrer varios locales comerciales para poder conseguir al menos uno solo. Ahorita por el momento todo está difícil, porque hasta una tapa alrededor, que normalmente se conseguía en un negocio, ahora la he buscado desde la Fuerza Armada hasta aquí hasta la calle Sucre y no se consigue nada. O sea, tanto amortiguadores como correa y la escasez evita que también se juegan demasiado los precios, como tal. O sea, ¿cómo hacemos? Tenemos que comprarlo, la mejor manera es comprarlo como haiga. Tanto comerciantes y usuarios piden que la economía del país se regularice. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui Noticias.